A partir del próximo lunes 11 de febrero y hasta el 8 de marzo se podrán renovar los abonos de los palcos y sillas para la próxima Semana Santa de Jerez 2013. Para la renovación de los abonos tanto de los palcos como de las sillas, la reserva se realizará exclusivamente mediante transferencia bancaria en las cuentas habilitadas en las entidades CaixaBank, Bankia e Ibercaja. Una vez realizado el pago se podrán retirar los abonos en la sede de la Unión de Hermandades, situado en la calle Curtidores, en horario de lunes a viernes de 11 a 1 del mediodía y de 5 a 7 y media de la tarde, hasta el próximo viernes 8 de marzo. Los precios de los abonos oscilan entre los 190 y los 310 euros. En el tramo comprendido entre la Alameda Cristina y el Parque de la Asunción, el precio de los palcos de 6 sillas es de 310 y 290 euros respectivamente. Los palcos de 6 sillas, situados entre José Luis X y Santa Isabel, tienen un precio de 190 euros. Por último, el palco de 8 sillas en la calle Visitación tiene un coste de 200 euros. Todos aquellos abonos que, aun habiendo sido pagados, no hayan sido retirados en la sede de la Unión de Hermandades en el plazo previsto, quedan a disposición del Consejo para su asignación a otras personas interesadas.